De parques fotovoltaicos, el arriendo de una hectárea de paneles solares puede estar alrededor de los 2, 2 millones y medio de pesos mensuales. Es decir, estamos hablando de casi más de... ¿De mil metros cuadrados? No, estamos hablando de más de 25 millones de pesos al año. Y lo único que tiene que hacer la persona que tiene la tierra es ponernos a disposición un hectárea. Y con una hectárea se le va a pagar más de 25 millones de pesos al año. Estamos hablando de más de 2 millones y medio al mes. O sea, eso es una entrada importante. Esto es un ejemplo para decirles de... ¿Eso ayudaría a cuánto son mil millones? No, dependiendo de la cantidad de energía que queramos producir. Es que si yo quiero producir, no sé... Bueno, si una hectárea nos da un mega empieza a multiplicar. Si nosotros queremos producir 10.000 megas, ¿necesitamos cuántas? 10.000 hectáreas. Si queremos producir 100.000, necesitamos 100.000 hectáreas. Pero, o sea, esto es escalonado, lo que te quiero decir. Pero es más o menos para que entiendan la dimensión. Pero esto es un ejemplo... Yo le presento un piloto de ese... Bueno, mira, pero esto es un ejemplo de ver cómo pudiéramos encontrar, como segundo aspecto, es cómo pudiéramos encontrar un proyecto productivo alternativo a la actividad de campo agropecuaria que ejercemos en la cotidianidad y a que tenemos nosotros a disposición de la tierra. ¿Sí me explico? Entonces hay que pensar en eso también. En esos proyectos productivos alternativos donde podemos aprovechar la tierra que tenemos. Eso como segundo aspecto. Como tercer aspecto, ya lo escucharon en Toño, nosotros en estas mesas de trabajo que vamos a generar antes de suscribir el plan de desarrollo, yo creo que me gustó mucho lo que decía Toño de dejemos muy claros presupuestos durante el año para cada actividad. Es decir, lo que estamos alrededor de la pesca, dejemos claro en el año un presupuesto para que de ahí salga la plata para si es proyecto productivo o si es dotación del pescador o si es acompañamiento técnico del pescador o si es capacitación para los pescadores. O sea, pero dejemos ya claro que en el año todo el que sea pescador en el Atlántico tenga claro ¡Ey! Allá en la gobernación tenemos una plata, vamos a usarla para que nos vaya mejor. ¡Ah, ya la tenemos! Eso, eso no solo, ojo, puse el ejemplo de la pesca, pero no solo para pesca, sino para la pesca, para el man del campo, para el man de la vaca, para el man que está alrededor de las gallinas y los huevos, para el man, o sea, para la agricultura. O sea, tengamos esa vaina clara para que cada sector productivo alrededor del campo diga, ¡Ey! Allá tenemos cómo contar con un apoyo económico durante el año y vamos a presentar iniciativas y presentemos proyectos que ya sabemos que desde la gobernación nos van a acompañar porque allá hay una plata. Y lo cuarto es, y lo cuarto es, bueno, lo que decíamos ahorita, las mesas de trabajo. Yo sí creo que en el año deberíamos dejar muy claro la agenda de diálogo para poder estar constantemente monitoreando todas estas iniciativas y actividades que queramos realizar alrededor del campesinado. Es decir, dejar institucionalizado que nos vamos a ver una vez cada dos meses o nos vamos a ver una vez cada 20 días o nos vamos a ver una vez al mes, no sé. Eso lo vamos a determinar cuando armemos nuestro plan de desarrollo, una vez Dios nos dé y ustedes, pues, el espacio de poder ser el nuevo gobernador. ¿Para que sea carácter de evaluación? Claro, para que estemos monitoreando, porque tú lo acabas de decir, tú lo decías ahorita en tu intervención, el problema es que, ñera, nadie monitorea, nadie supervisa, nadie nos escucha, nadie nos evalúa, nadie nos dice si esto va bien, si esto está mal. Simplemente aparecen, entregan, no sé, un abono, entregan una maquinita, entregan una baña y se van y no volvieron a aparecer. No, es que la semilla que ya no nace tampoco, no sirve. Entonces, trabajemos sobre esos cuatro aspectos, que estamos de acuerdo todos, ¿sí o no? Trabajemos sobre esos cuatro aspectos y bueno, y vamos, loco, y vamos a renovar el departamento del Atlántico, vamos a renovar. Gracias. 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 Gracias.